Empatamos el partido a tres y vamos a empezar la ronda de penales, a ver qué tal nos va. Empieza el equipo contrario de los halcones. Súper chore. ¡Venga, chore! Venga, venga, venga. Vamos perdiendo unos. Ni modo. Así es el fútbol, Palomilla. Ahorita ni modo. Así es. Ahorita van a ver. Ahorita van a fallar ellos. Si la fallamos, estamos pelas. Repitieron el penalti porque el árbitro no pitó.